Y ya estamos en el tercer episodio Madre mía Que vas, has visto cuánto tiempo ha pasado otro día Que hemos tardado como 20 segundos en cambiar de episodio Ojo, si, ah, espera, espera Ojo, ya lo sabes, hermano Yo grabo aquí, pues un día, en plan cada día, por la mañana, siempre, siempre para la mañana Claro, 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 cómo no, compañero Nadie va a desconfiar de ti, ¿vale? Y siempre coincidimos, ¿eh? ¿Has visto? Sí, es acojonante que nos estemos levantando todos los días los dos tan temprano Eso poca gente lo consigue, ¿eh? ¿Será el destino? ¿Que nos quiere ver juntos? Pues puede ser que estamos en un UHC Y un episodio bien es trateótico Que podría haber sido, pero no lo es así Exacto, podría ser una opción Pero no, no, no Pero no, pero no, obviamente, never Vale, a ver, me voy a hacer el afilado 3 No creo que me llegue por niveles, pero me haría ya las más Yo lo tengo, papu Vale Me parece a mí que aquí no hay mucha cosa, ¿eh? Pues no, la verdad es que yo creo que tampoco Me voy a hacer el afilado rápido por allí Perfecto ¡Uh, a la primera! Oh my god, nice Y el yunke lo pillaste tú, ¿no? No, que va, que yunke No, ¿qué? No, para nada, yo, el yunke, ¿eso qué? ¿Se come? No, no, no No, eso, eso es una comida internacional nueva Ah, sí, 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 eso sí ¿Yunkwama, dice? Sí, es de Japón ¿Te suena? Eh, el país, sí La comida, no Y sonarme tampoco Porque ahora mismo toda la nariz despejadita, ¿eh? Pues yo me he levantado un poco resfriado, ¿eh? Mira lo que te digo Yo también, pero ya es mi voz tradicional de cuando me levanto O sea, que tampoco le presto mucha atención Vale, eh, ¿dónde fuiste? Estoy perdido, creo Estás debajo mío, ¿verdad? Estoy por donde bajamos, en la fortaleza Vale, voy para allá ¡Hop! Por aquí, eso que es cuarzo, ¿no? Sí Vale, vuelvo O sea, volviste para atrás, ¿no? Sí Vale, y luego fuiste para acá Imagino Por aquí ¿Subiste por arriba o por donde fuiste? No, estoy justo por donde bajamos Donde me quedé callado como una guarrilla en el episodio anterior Vale, estoy ahí Eh... ¿Te caes? No te veo, eh? O sea, estoy... Cuando te hiciste daño ¡Date la vuelta! ¡Mira hacia arriba! ¡Ah, hostia! ¡Guácala! Yo me quedo aquí y dije O sea, por allí no puedes haber ido Y digo... Es un perro y te muerde, compañero Vale Ah, que bajamos Vale No, no, ¿a dónde vamos? ¿Tú decides? ¿Para allá o para arriba? Para allá, para allá Yo veo para allá, ¿eh? Lo veo Es un... ¿Cómo se dice? Una corazonada, ¿sabes? ¿Tienes una corazonada? Sí ¿Sabes por qué se llama corazonada, no? ¿Por qué? Porque sale del corazón O sea, no tienes ninguna prueba de que realmente hay algo ahí Pero como tu corazón te dicta que debes de ir en esa dirección Pues se llama corazonada Porque sale del corazón y es una pendejada Corazonada Corazón pendejo, ¿sabes? ¿No? Sí, 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 sí Tiene lógica, ¿no? Sí, sí, sí Corazón y pendejada, corazonada ¿No? Oh my God Oye O sea, está el vecino moviendo sillas o algo O sea, no sé qué está haciendo Pero no sé si se escucha Creo que no Espero que no No, no, no Yo no, yo no Pero, pero O sea, what the fuck, tío Yo no sé si mueves cada día O si está Tú no sabes si tu vecino no será el tío más fuerte del mundo, ¿no? ¿Te imaginas que tengo aquí? Uh, madre de Dios ¿Y yo por dónde ha pasado? Dame, ¿qué te parías? Yo me la juego un poco bajando, la verdad, ¿eh? ¿Me ves? Ah, vale Por aquí sí está el pasillo Esta oveja casi le pega una leche ¿Sabes que si le llegas a pegar? Vale, va por aquí la hora Vale, eso es una pet, compi De alguien ¿Por qué me apareció justo al lado? Es que no De alguien que se te peó a ti para petearte Y ahí se quedó, ¿eh? El bug Tú el bug, tú el bug No quiero su gusto Vale, vamos por aquí A ver qué encontramos Esta es la misma Netherfort, ¿verdad? Eh, sí Es la misma de antes, creo Sí, sí Si encontramos otra Nether Me gustaría encontrar al menos Lo que viene a ser niveles Así que vamos a pillar niveles Por si acaso por el camino Porque como nos encontramos Mal, ¿eh? Muy mal Si nos contamos Pues nos quedamos sin las pociones de regeneración Que yo pensaba que nos iban a salvar el UHC puesto Que tenemos una mierda de healing Y una mierda de equipo Ya que en un UHC de una hora Normalmente siempre acabo con 3 cuartos de diamante Pero oye, mira, ¿qué vamos a hacer? Habrá que matar a la gente full diamante Para poder Eh, exacto Por la mesa de... De encamp De chan Vale, poner el yunquecito por aquí A ver No quiero Ahí está Aquí Vale A ver A ver Me junto esto Yo voy a hacer una cosa que a lo mejor Es un poco pendejada ¿Vale? Ajá Pero que igual la voy a hacer Porque soy rector canaria El dios de los pendejos Vale ¿Y eso es? Un power 3 Que ya lo tengo hecho Que digo una pendejada Porque como apenas tenemos flechas Pues a lo mejor power 3 no sirve para nada Pero mira Es que no tenemos flechas Tenemos cero flechas Pero bueno No, perdona compañero Tenemos cuatro flechas Hombre Cuatro flechas con power 3 Si las das todas Yo no digo nada Pero... Viste a alguien de luto ¿Tenías otra Apple? ¿Tú? Yo tengo dos No, Apple, Apple, Apple Ah, sí Toma Pues tengo para cocinar orete Cocina Te doy la manzana En serio estás lleno de inventario Ah, no, vale Lo has pillado Vale Si tengo el inventario súper vacío Lo tengo más limpio que limpín A mí me gusta llevarlo todo organizado Yo no Porque llevo todo El cuello Aunque lo puedo No, es que tampoco lo quiero tirar Por si encontré ¿Qué sé? ¿Sabes? Cualquier cosa ¿Tienes mucho iron? Siete Qué putada Pues sí La verdad es que sí Tengo las barras Que me las voy a guardar ¿Me das tú siete de iron? ¿Eres bueno conmigo? Sí, toma ¿Para craftear más de armaduras Hacemos un full protedo? ¿O tú no tienes el full protedo? Que va, que va Yo solo tengo el peto Pues toma, toma Hazte tú el iron y hazte un protedo Ahí tienes para... Botas Botas y casco ¿O me hago pantalones? Ah, no, solo para... Uf, me hago pantalones, ¿no? Mejor Hazte pantalones Ah, no, tengo más para cocinar Vale, pues botas y casco Sí Rápidamente me haré otro horno Porque no lo tengo O igual el texture pack me lo oculta No lo sé No lo sé Puede ser El texture pack te lo oculta O tú que estás jodidamente ciego, compi ¿No lo has pensado? ¿Qué puede ser? Que luego la gente dice Es que estaba ahí Tienes que salir de esto El horno Tienes que ir las cosas Estás ciego Dislike en tu vida Dislike en tu... ¿Sabes? Y no, no Yo te daría dislike en tu vida Pero claro Para eso me debería interesar tu vida ¡Oh! ¡Oh! Pero tío Que eso duele, ¿vale? Porque claro, a ver Para darle dislike a alguien Tienes que entrar en un vídeo Eso es que te interesa realmente Y que lo sigues Y que estás suscrito a su canal Para enterarte cuando sube vídeo Por lo mismo con tu vida Para darle dislike a tu vida Me debería interesar tu vida Debería de seguirla Debería de estar suscrito a Exi Pero no Ni una, ni otra, ni otra Pero a ti te gusta mi vida Yo no sé Porque formas parte de ella Cuando tienes la misma suerte Quema no en el VHS con aire Y no te salen diamantes Todo el bullying Papu Madre mía Pues ese compañero Va a ser el primero en pillar, ¿eh? A no, por mi parte Sí, sí, sí That bullying That bullying, bro O sea, eso no puede ser Hacer bullying Eso no puede ser Eso es feo, tío Eso es como la cara de Exi No seas Eso es como la cara De, tío De mucha gente Pero la mía es preciosa Va, Modesto Que sube Exi, compañero Modestos Bájate de ahí Que sube Exi, por favor Venga Sí, Modesto No, baja Que Exi va para arriba Modesto Venga, gracias Me voy con cohete Venga, hasta luego Joder, el tío Qué tío más humildismo de este Claro que sí Si eres la persona más humildad Que vas a conocer en tu vida Si lo sé, si lo sé Que no Que la gente se lo cree Que son bromitas Que son bromitas Mira, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos al overworld Y aunque sea buscamos algo de material? Sí, porque paso de siempre Pues ir en plan Lloro por la vida Y encontrarnos al final Aunque, Manu Está ahí el Junque Lo pillaste, lo pillaste ¿Verdad? Me cago en todo Lo pillé, compañero Porque me quería encantar cositas Pero bueno, no importa Lo pillé, lo pillé, compañero Lo pillé Volvemos a nuestro hábitat natural Vale, vamos a volver Rápidamente me haré esto Vale, vale, vale Corre Un poco de nivel por aquí Y me vuelvo Pues me falta por encantar El casco Y la pota Así juntármelo Porque antes no me dio tiempo Y eso no puede ser Aquí quemando Yo ahora pillaré a Iron Y me encantaré también Cosas, ¿eh? Algo que sea, ¿no? Sí ¡Él sí tiene un tío en la... ¡No! Lo que te odio ahora mismo ¿Tú sabes lo que soy? Abajo la puta Es que tiene la puta tortuga Y su padre Y su madre Y su familia Me estoy acordando De tu familia Intera De los miembros Mira, chaval O sea, te voy a pegar Una mentira En el PvP Contra Contra los teams de 2 Que vas a decir Madre mía ¿Para qué he jugado? ¿Sabes? Escúchame Que ahora voy a jugar Tenso todo el rato Tío Estaba tranquilo Y ya estoy temblando ¿Sabes? A ver cómo le he jugado yo ahora Puedes tener el aim En el culo ¿Sabes? Ahí voy a tener el aim Que voy a apuntar Vamos Ahora es Normalmente lo tienes en el ano Ahora lo tienes en el culo Te has puesto Lejos, ¿no? No, no Mi año es siempre perfecto Sí, sí, bueno Si tú lo dices Tú, tío Es que me caigo Que se me caigo por los nervios Es que me has puesto nervios ahora, tío Ahora voy a jugar el día mal, tío Ya está Ahora, si pierdo Yo qué sé Afraidlo es culpa de Manu, ¿eh? Ahora ya tengo culpa Venga, hasta luego, ¿no? Y punto Y te quedas tan tranquilo Ahora, si me mata un full iron Sin encantar Es culpa de Manu Yo no digo nada Pero mira Si me caigo por un precipicio Culpa de Manu Si te mata un full iron Sin encantar No vuelvo a jugar contigo, guaches No, no Cualquier cosa que suceda ahora Es culpa de Manu O sea, del hecho posible todo eso O sea, yo siempre soy Bueno, en plan Juego tranquilo y demás Aunque me ponga nervioso A no ser que sea un guache mundial Pero esta vez Es que además en Epic Cup, ¿sabes? Que siempre juego tranquilo Es que además se ha puesto a chillar No es que sea un tío tan... No, se ha puesto a chillar un tío ¡Corre! No, tío O sea, ¿me has puesto? Vamos, más nervioso Te he parado el pequeño corazoncito que tienes, ¿no? Me has parado Me has vuelto Me lo has parado A 150.000 veces, ¿sabes? O sea Madre mía Que ahora Es que mi pantalla he hecho Mi pantalla se ha vuelto loca, ¿sabes? Ya, tío Has pegado así automáticos En plan de ¡Oh! Es que guapa tu capa, compi Me gusta He hecho un 4.60, ¿sabes? Me gusta tu capa, Exi Si no tengo Sí ¿Tienes una capa de Optifine bonita? Yo no me la veo, a ver Opciones Porque no Si tienes un sol ahí súper bonito Lo tengo Pero no se ve en mi vídeo ¿Por qué? Pues La tienes oculta la capa, compañero No, pero O sea No sé En fin, no sé A veces se me buguea No sé por qué Pero se me buguea muchas veces El Optifine Así que Me da igual Igual estoy porque estoy O sea, igual es porque soy con el E-Mod No creo Pero A saber Sí, ¿te acuerdas de dónde era el portal? Eh, la junté por aquí antes 79, 121 79, pues nos pasamos 79, es por acá Es aquí arriba, papu Vale Vamos por allá Todos Lástica ya, digamos Es aquí abajo Tiene que estar el portal por aquí cerca 121 79, mano, para allá Vale, es abajo Vale, es abajo, creo Allá abajo Aquí abajo Hay que bajar un... Esto Y llegamos Hostia, es verdad que el portal estaba metido en una cueva Y todo el rollo Sí, estaba metido A ver, por aquí Tiene que ir Claro, es verdad que vimos el Nether nada más salir de la cueva Y me acordaba Esta me va a pegar para abajo Nos tiramos y ya está, ¿no? Sí, sí ¿Para qué? Estamos en un HTC Nos tiramos y fuera Aquí regeneramos ahora con comida, tío Exacto Vale, creo que va por aquí, ¿eh? Llámame, loco Pero aquí veo bloques de piedra Sí, sí, es por ahí Porque salimos y vimos Es aquí, es aquí, es aquí, parqueta Ah, vale En serio, te vas por una pical Madre mía, lo maldito retraso En plan, por si acaso sale un equipo ahí to hardcore, ¿sabes? Madre mía, el retraso, compañero Que puede ser, en verdad Sí, sí, sí ¡Ja! Pa' adentro Mira, a ver si salimos en la cueva de alguien Ya hacemos un pimpam bucan Sería divertido, jaja Y quité el LoLtron Era nuestra Qué suerte Y nada de nada Vale, pues ¿Cómo lo ves que hacemos? Yo lo que tú quieras Podemos buscar más cuevas Minear más oro Empezar a ir al 0-0 Aunque estamos cerquita Hombre, de la Z estamos un poco lejos, ¿eh? Como nos pide el muro Pues nos vamos un poco Que va, si el muro está en 2000 ¿Con piñero? ¿Es de 2000 esto? ¿En serio es de 2000? Sí, que yo recuerdo, sí ¿Tanto? Claro que es de 2000 Sí, sí, sí Ostras Mira, si pillamos aquí graba Por si encontríamos pollos en la super Vale, sí, sí Vamos a pillar graba Tú bajas hasta aquí abajo, me parece, ¿no? Pues no La verdad es que no bajas aquí O sea, lo vi antes Pero creo que esto es tuyo No, no, qué va, qué va Yo en esta cueva no estuve Si yo vine haciendo este Que me imagino Pues... ¿Pío yo la graba y exploras tú o cómo? Sí Dame la mesa, porfa Y el yunque Que te dé que Venga ya, ya Toma la mesa A ti ni agua, loco ¿Qué? Ahí está O sea, en vez de ponerlo en el suelo Me lo da Es que madre mía Coño, no sabía que lo querías poner Me dijiste, dámelo A lo mejor te ibas a ir por ahí Claro, claro, claro La madre que te parió Encima que soy bueno Agradable Simpático Maravilloso Estupendo Lindo Bello Carismático Sensible Seductor Y etcétera Contigo ¿Te pones de esa manera o qué? Ajá Cuéntame más milongas Por favor No son milongas, ¿vale? Ah, no ¿Y qué son? Son mata hambre Tío, me tiembla el brazo Espérate Me tiembla el brazo por tu culpa Por el susto de antes Es que no me voy a jugar bien ya Te lo he dicho Escúchame Dime Aprovecha el momento y vete al baño Ahorras energía Tú, tío O sea, es que Voy a estar super nerviosa Por tomarte la culpa, tío Pero, ¿por qué me has hecho eso? Mira, yo te voy a decir una cosa Eso, con diferencia habrá sido Lo mejor del vídeo Y todavía hay gente Que se estará riendo O sea, que da gracia Que te he hecho eso Sí, sí Te vas a comer una cantidad de likes Por eso que flipas, ¿sabes? No, la gente por eso Tiene que dar like O sea, ¿tú sabes lo que he sufrido ahí? Por eso, por eso te digo Que te acabo de regalar Tranquilamente 5.000 likes más Para el vídeo ¿Qué quieres, tío? ¿Qué quieres? 5.000 likes, así como ¿Sabes? Lo único que he tenido que hacer Es pararte el corazón Y ya está No es nada Eso, eso ha sido Que va, easy, easy Vale, voy a hacer una subida para arriba, ¿vale? ¿Bajaste aquí? Eh, no Baja tú Voy a hacer una subida Como te dije Vale, vete haciendo la subida Tiene más hierro, ¿eh? Para hacer pantalones proteros En caso de que tenga un poquito de sufrido ¿Pero pillaste bastante más o no? No Sí Yo necesito también algunas partes de ahí Pille 20 más No sé si dará ¿Dará? ¿No dará? ¿Dará? ¿No dará? ¿Puede que sí? Puede que no Puede que sí, puede que no ¿Puede que Exy? Puede que Exy no ¿No? ¿Exy? ¿Eh? ¿Hola? ¿Compañero? No, es que la verdad Me iba a reír Pero luego me lo he pensado Y digo, es que realmente Aunque estemos grabando No vale la pena que le ríe a eso Porque luego se acostumbra A que le ríe a cosas Que no hacen gracia Y no No puede ser Ay, la madre que te paría Voy a tirar la vara de Blade fuera La caña fuera Cuero ya fuera ¿Para qué lo quiero todo esto? Fuera Venga, fuera Esto fuera Esto también fuera ¿Por qué? Porque no lo quiero ya Fuera, soy un rebelde Esto lo quiero La redstone fuera El oro me lo quiero Madre mía Como limpia el inventario Costándonos su vida Tío mío Qué puto vas mucho A mí me interesa mi vida, ¿vale? Y a la gente también le interesa mi vida ¿A que sí? ¿A qué gente? Han contestado por ahí Han dicho sí ¿No escuchaste? Sí, sí, por supuesto Ah, vale, vale Digo, igual no lo escuchó ¿Cómo no lo voy a escuchar? Se lo han dicho ahí gritando, tío ¿Ves? Es que igual Yo qué sé, tío Estás sordo últimamente No escuchas las cosas Dios, pero ¿por qué tanto bullying? ¿Qué te ha hecho yo? ¿Qué te ha hecho yo? No me sale No me sale protección en los pantalones Jódete Mira a ver si te sale a ti No Compañero de mi corazón No estás Que te den por cubo, chaval Sopa y agua Yo se ha hecho la subida Y ya cuando Estás a punto de morir Ya dirás Eh, sí, el muro Ayúdame Y tú subida ¿Dónde está? Y te diré La he tapado con coverstone, amigo No la vas a encontrar Yo te diré Habrás pillado a Iron y cocina para los dos Porque no hay nada de Iron en la cueva, loco De hecho Se está cocinando más Así que se va rápido De esto Por cierto Yo iré subiendo ya Y a ver si veamos un equipo en plan Ahí ¿Sabes? Sí, sí, sí Vámonos, vámonos En cuevita Aunque yo aquí en Epic Club Creo que nunca he encontrado a nadie en cueva Yo tampoco, tío Pero ¿sabes por qué? Porque el mapa es gigante Y hay muy pocos jugadores La verdad es que sí De hecho Han llegado bastantes al 0-0 Pensaba que se irían menos Y realmente Pensaba que se irían en 3 o 4 ¿Sabes? Pero han llegado Estamos en directo Y nos quieren partir la cara, papu Estos dos ¿Qué se creen aquí? Jugando con un peto y full hierro ¿Sabes? En plan Vaya pargueras En verdad llevamos un equipo de mierda Sí, sí O sea Hay veces que tenemos mucha suerte Pero otras que tenemos muy mala suerte Yo rezo para encontrar flechas Y además podíamos tener pociones Pero como la Netherford se cortaba justo Donde iban a estar los cofres y las pociones Pues ni eso Tenemos dos varitas de Blaze Que son para metérnoslas por el Ortín Es que eso ha sido lo peor Encontrar varas de Blaze O sea En plan súper bien Has perdido vida Pero ha sido worse Porque hemos pillado varas Netherford y demás Pero oye Que al final Nada, ¿sabes? O sea Se ha estropeado todo ¿Tienes el yunque, papu? No, pillarlo tú O sea, dejé la mesa El yunque y todo ahí El yunque no lo dejaste abajo Mírate el inventario Ah, sí Lo tengo yo, el yunque Vale, pues sube Esta subida es hecha ya, ¿eh? Pero si esta idea te caes tuya Ah, si no te veía, compañero Pon el yunque, papu, un momento Vale, pon la mesa Te encanta esto Si te da Ahora te digo si me da Primero Lo mío ¿Sabes por qué? Porque puedo Porque yo lo subo Vale, full prote 2 ¡Uhú! Ok Te da, te da, te da, te da No No, fuck Ponme una mesa de crafteo Y el libro, y el libro, y el libro A ver, a ver Y si no, ponme a la mesa No, pero al libro le meto esta mierda Y ahora rezo para que me salga protección Aquí los tienes, compañero ¡Oh! Y el libro, pues, tiene protección Con estas explosiones o algo así The tactics Vale Así que ahí se va a quedar Ya voy full prote 2 ¿Vale? Así que ¡Oh! Ya se están asesinando Madre mía ¡Oh! ¡Oh! A ver, vamos para allá, ¿no? A lo mejor la cosa se pone intensa Necesitamos pollo ¡Hipo! 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 Ven, 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 que necesito ¡Hipo! Ven, ven, coño, que necesito flecha Oye Creo que a este episodio le quedan hay menos, ¿no? ¿Por qué? Le quedan 2 minutos Así que cuando pasen los 2 minutos Ya, pues, a ver Para que sea bonito Y ponga 20, 20, 20, 20 En todos los episodios ¡Ay, qué bonito! Lo cortaré Así que vamos a por él ¡Qué, 2, 0! ¡Ay, qué tierno! ¡Ay, qué me lo comió! ¡Jota! ¿Qué? ¿Eso qué estás comiendo exactamente, Madre? No sé, pero me has tratado entonces un poquito Era largo Igual era mío O sea, era largo entonces ¡Tu lengua! ¡Era tu lengua! Que es lo único que tienes tú largo en el cuerpo ¡Claro, claro, claro! Mi lengua ¡Tu lengua es lo único que tienes largo! Que la tienes más larga Lengua viperina esa Viperina Reptiliana Vale, voy para allá Eh, te fuiste un poco solo, ¿no? ¿Me comentas? ¡Qué te peten! Yo paso de ti Total, no me hace falta para ganar, ¿vale? El inframundo pronto desaparecerá ¿Has visto? Que vos te comentas Ah, vale El inframundo pronto desaparecerá Es que siempre, ahora que me fijo Siempre estamos en plan super rando En plan, eh Yendo al nerd Y luego nos hacen un TP Nos tenemos que buscar Y creo que es, eh Y eso no work para nada No Es de las pocas veces que voy En plan, a lo normal, ¿sabes? ¡Ah! 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 Ah, ah, que es tu nueva skin Perdona ¿Tú quieres que te quemes lava? Yo te quiero mucho Pero, ¿tú quieres que te quemes lava? ¿Y ardas? ¿Y mueras? Y luego por el cartel que ponga Aquí murió un parguela Encima de tu tumba Es que ver tu nueva skin así De frente de repente, ¿sabes? Es un poco impactante Lo siento, no me lo esperaba Hay que prepararse antes de mirarte a la nueva skin Mi skin es más bonita Que lo que será la tuya en tu life, chaval Que sí, que sí, que ha sido, tío, lo siento Un autorreflejo, ¿vale? Perdóname Yo creo, lo que ha pasado Es que te has confundido con otros jugadores y has dicho ¡Hostia! Y se ha parado el corazón, ¿sabes? Has dicho, ¡Adiós! ¡Hostia! La que me viene y que me van a reventar la boca Y has dicho, ¡Oh! ¿Sabes? Y luego para disimular Has dicho, era tu cara Y yo, claro, 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 mi cara, mi cara Aunque en verdad, hay que haber un susto Que ha sido como, ¡pum! En tu cabeza ha explotado ¡Ah! Sí, sí, sí ¿Cómo lo sabes? Es obvio, es obvio, yo soy adivino O sea, le estás sabiendo que venía detrás mías, ¿eh? No, pero yo, yo, tú me has dicho Yo voy a mi bola que te ven Si voy con el F5 todo el rato, papu Excusas, así que... Tú sí que pones excusas Hasta aquí el 10 de hoy Mañana el final, veis que voy bastante bien aquí ¡Oh! Bueno, dentro de lo que cabe Así que dicho esto, me despido Un abrazo, un like se agradece y Nos vemos mañana, ¡chao, chao!